Pingüino Multimedia presenta Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González. Hola amigas, amigos, ya estamos instalados para un programa más de Vida Saludable. Estamos justamente aquí en la clínica IMED, donde en sus instalaciones, espectaculares instalaciones para hacer un programa más hoy día, definitivamente como lo hacemos cada fin de semana. Estamos junto al doctor Francio Meneses, doctor traumatólogo y especialista en lesiones de hombro. Doctor, gracias hoy día por estar siendo parte de nuestro programa y definitivamente, como le digo siempre, este es un programa que lo construimos definitivamente entre todos para llegar a la comunidad, aclarar dudas. Y también, como toda la medicina se está manejando en el día a día. Hola Cristian, gracias por invitarme. Aquí estamos, lo que tú quieras. Para poder conversar definitivamente. Doctor, bueno, el tema de la etrofomología siempre da para muchas cosas. ¿Cómo ha estado este último tiempo? Nosotros magallánicos por ahí, hartos y seguidos, sufrimos de lesión y todo eso. Sí. Bueno, ha tenido sus bemoles, la verdad, con el tema de la pandemia. Esta especialidad a la que yo me dedico, la verdad, es bien amplia. Y nosotros nos dedicamos a una cosa que se llama traumatología y ortopedia. Ya, seguramente alguna vez lo has visto eso. Sí. Entonces, el tema traumatológico, la verdad, es que siempre se mantiene constante. Y eso significa las fracturas, los golpes, las caídas, los accidentes. Eso, la verdad, no ha variado mucho. Pero probablemente ha bajado un poco, pero en general se mantiene. Y la ortopedia, que son todas las lesiones del esqueleto que no están relacionadas con un traumatismo o un accidente. Eso, lamentablemente, hemos tenido que aplazar bastante cirugía y bastantes tratamientos. Por decisiones, obviamente, que tienen relación con el tema de la pandemia. Así que algunas cosas se mantienen, otras varían. Pero sí, sí, ha tenido alteración esta especialidad, igual que todas las otras, yo creo. Antes que entramos al área, si esto lo hubiéramos llevado ahora al rectángulo de fútbol, estos días que estamos de clasificatoria. ¿Cómo ha visto primero que nada el tema del coronavirus? Bueno, en relación a la situación local, la verdad que es lamentable. Es lamentable. Todos sabemos los índices y las cantidades de infectados. Seguramente hay responsabilidades compartidas de todos los segmentos, de todos los estamentos. Pero yo sigo creyendo que la responsabilidad siempre empieza de manera individual, digamos. Así que la verdad es que yo siempre les recomiendo a mis pacientes que primero partan ellos cuidándose. Y la verdad es que yo creo que si fuese así, la cosa mejoraría bastante. Creo siempre más en la responsabilidad individual que en vez que alguien me venga a aconsejar y a decir lo que tengo que hacer, digamos. Obviamente, el primer cuidado parte por uno mismo. Claro, exactamente. Y la verdad es que hay que tomar conciencia por la gente que está en más riesgo, digamos. Claro que sí. Las personas jóvenes, la verdad, habitualmente no tienen problemas, pero siempre hay que acordarse de los mayores, de nuestras familias, de los abuelos. Así es. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Claro que sí. Doctor, es muy común, llevándola a las lesiones de hombro, que es un poco lo que usted definitivamente, o detalladamente, más llega a las personas. ¿Se dan muchos magallanes las lesiones del hombro? Sí, es un segmento que tiene algunas enfermedades o patologías que son bien, bien, bien frecuentes. Tenemos los traumatismos por un lado, ¿cierto? Que son todas las lesiones provocadas por los golpes, las fracturas, qué sé yo. Que eso más o menos se mantiene estable en todos lados. En magallanes tenemos como dos piques de traumatismo, de fracturas, que es en el invierno, producto de, qué sé yo, de las carchas, las caídas. Pero resulta que en verano también, como el clima mejora, entonces la gente hace más actividad física, más actividad deportiva, los partidos de fin de semana, de fútbol. Ahí tenemos harta pega. Exactamente. Aparecen los motoqueros también. Uy, de veras. Entonces la verdad que en verano sí, hay también como un segundo pic de traumatismo. Pero hay otras lesiones igual que son bien, bien, bien frecuentes, algunas relacionadas con la edad también. Y en lo que yo me dedico, que es básicamente las lesiones del hombro, se destacan dos cosas más que el resto. Que son las alteraciones de lo que nosotros llamamos el manguito rotador. Ya, sí. Probablemente la gente en la casa eso lo ha escuchado. Y las lesiones por desgaste, que nosotros al desgaste le llamamos artrosis, en el hombro. Esas son como las dos lesiones más frecuentes y lo que yo más recurrente veo en mi práctica pública y privada. Cuando hablamos de las lesiones del manguito rotador, ¿eso se va produciendo un desgaste con el tiempo? Sí, bueno, a ver, el manguito rotador es un grupo de tendones, ¿ya? No es mi hueso, no es cartílogo, no. Son un grupo de tendones. Son cuatro tendones que actúan en conjunto. Están bien profundos en el hombro y uno no los puede tocar desde fuera. Y estos tendones, en algunas personas, a medida uno va ganando edad, se van desgastando, ¿bien? Y así como se van desgastando, incluso en algunas personas llegan incluso a romperse, ¿bien? Entonces la verdad que esto provoca dolor, molestia, dolor nocturno, la gente se despierta a la noche. Permite hacer las actividades y trabajar. Sin embargo, los pacientes manifiestan de estar con dolor, la calidad de vida baja mucho, ¿no? El hombro sigue funcionando, pero no funciona muy bien. Cuando esta cosa sigue avanzando, a veces necesitan asistencia para algunas cosas. Entonces la verdad que es una lesión que es bien invalidante. Entonces este grupo de tendones, que son lo que falla básicamente, son cuatro, como les decía, y a eso nosotros le íbamos un manguito rotador, tienen un abanico bien importante de lesiones. Pueden empezar solamente inflamándose. Algunas personas, esta inflamación es bien severa. Se empieza más adelante a romper de a poco, ¿bien? Hasta que en algunas personas definitivamente se rompe completamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que se debería hacer? Básicamente es hacer un buen diagnóstico, ver en qué etapa del avance de esta enfermedad está el paciente, y según eso decidir. Ahora, hoy en día, nosotros los médicos le llamamos el gold standard. Eso significa el patrón de oro, o lo mejor, el mejor tratamiento que se puede hacer para un paciente. Eso significa gold standard. Entonces, ¿cuál es el gold standard hoy en día para el diagnóstico, o sea, para identificar la lesión? Es que nosotros, a esos pacientes, bueno, le hagamos un chequeo, ¿cierto? Le hagamos una evaluación en la consulta, y después habitualmente de eso, le solicitamos hacer una resonancia nuclear magnética. Por lo tanto, hoy en día, con el desarrollo moderno de la medicina, lo que se tiene que hacer es evaluar al paciente, y luego evaluarlo con una resonancia nuclear magnética. Felizmente, aquí en Clínica IMED, contamos con un resonador que tiene una escala de potencia que se llama Tesla, y esta escala, nuestro resonador es de tres Tesla. Eso significa que tiene una calidad de imagen muy, 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 muy detallada, y eso, la verdad, me facilita la vida a mí como médico para poder hacer diagnósticos certeros y para poderle dar la información más exacta al paciente y decirle qué es lo que vamos a hacer. Este razonador fue el tercero en Chile, y la verdad ha sido un salto muy importante y sería un beneficio bien grande para la comunidad poder contar con esta tecnología de diagnóstico. Y bueno, es el único tercero en la ciudad, así que me ayuda bastante en poder dar un buen diagnóstico a los pacientes. Y según eso, según cuál es el grado del compromiso, vamos eligiendo el tratamiento. Claro que sí. Definitivamente, ¿cuánto nos ayuda llegar a la cirugía? Al final. Al final del camino. Sí, efectivamente hay algunos pacientes que necesitan cirugía, pero no son todos. No todos, ya, perfecto. No son todos. Hay muchos pacientes en donde este manguito rotador no está roto, solamente tiene una inflamación, que puede ser bien severa y causar dolor, etc. Pero cuando el manguito rotador no está roto, la cirugía no está indicada. Ahí viene lo que nosotros llamamos tratamiento ortopédico, que significa no cirugía. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Hacemos quinesioterapia. Podemos manejar el dolor con diversos tipos de medicamentos, que pueden ser medicamentos a tomar o medicamentos inyectables. Pero aquí en este rango fundamentalmente es el manejo de quinesioterapia. Y también felizmente aquí en Clínica IMED tenemos un excelente, excelente, excelente grupo de quinesiólogos. Y los tratamientos han andado muy bien. Y en general, en estos pacientes sin roturas, el manejo es quinesioterapia. Todo esto se va produciendo, ¿no es cierto?, por un desgaste en el tiempo. Sí. Me imagino que obviamente a la gente mayor toca más en detalle este tipo de lesiones, este tipo de enfermedades. Sí. En general, hay un factor muy importante para la lesión del manguito rotador, que es la edad. No es el único, pero es importante. En general se presenta en personas sobre los 50, 55 años. Ahora eso no quita que yo he tenido pacientes de 40 años que he tenido que operar. Esto es como el coronavirus, ¿ya? A medida que uno va ganando edad, tiene más posibilidades de tener más lesiones, ¿bien? Y efectivamente, a veces, el daño es tan importante que el tendón se empieza a romper, ¿bien? Y aquí entra la resonancia, porque nosotros necesitamos saber qué tamaño tiene la rotura, en milímetros. Y cuánto compromiso tiene el tendón. Y luego de eso, si efectivamente la rotura es importante, a veces entramos en el tratamiento quirúrgico, ¿bien? Y aquí el tratamiento quirúrgico, hoy en día, ideal, lo que se está haciendo en el mundo desarrollado, lo que se hace en Santiago y lo que estamos haciendo aquí también en Clínica IMED, es una cirugía que es mínimamente invasiva, que se llama artroscopía, ¿bien? La idea es no abrir el hombro, ¿cierto? No hacer una cicatriz, abrir, sino que básicamente se hacen pequeñas incisiones en el hombro, que son, qué sé yo, de 5, 7 milímetros. Hacemos 3 o 4 incisiones y a través de una y de esas incisiones introducimos una cámara de video que mide 4 milímetros, más o menos como el ancho de una bombilla, más o menos, ¿bien? Y por las otras incisiones vamos colocando los instrumentos y hacemos toda la cirugía, pero desde fuera, sin abrir el hombro. Y eso tiene una serie de beneficios que son bastante evidentes, digamos, la recuperación es mucho más rápida, los resultados son mucho mejores, el paciente lo pasa mucho mejor. Incluso estas cirugías a veces damos de alta al paciente el mismo día, no es necesario que se quede hospitalizado. Así que eso es lo que estamos haciendo aquí en Clinic Med, que es la cirugía mínimamente invasiva del hombro. ¿Produce mucho dolor? Es relativo. La verdad, a algunos pacientes les causa dolor, pero bueno, los manejamos con medicamentos adecuados después de una cirugía, pero son los menos. La mayoría anda bastante bien. No hay un dolor muy, muy importante. ¿El hecho de que estamos dañados este manguito, toma por consecuencia también el resto del cuerpo, me imagino que los brazos y todo? Sí, eso es bien frecuente. Lo que uno más escucha cuando los pacientes... ¿Se tiende como a doler, a engarrotar? Sí, nos van contando y se presentan, nos cuentan básicamente tres cosas principalmente. Lo más común es que el dolor se extienda hacia el brazo. Claro. La mayoría de los pacientes dicen eso, como menos un 70 o un 80%. Entre un 20 y un 80% tiene dolor hacia el cuello. Bien. Y lo otro que es bastante frecuente de escuchar es el dolor nocturno. Bien. En la noche el dolor aumenta o se exacerba. Incluso a veces tan fuerte que algunos pacientes se despiertan en la noche. Y la verdad es que eso es una lata. Nadie quiere dormir mal. No, claro que sí. Entonces, como te digo, si bien no es una lesión grave, es una lesión bastante invalidante e incómoda. Lo que es saber de estos conocimientos que de repente uno lo toma a la ligera porque estamos hablando del mango rotulador y claro, como dices tú, la parte afectada es justamente el hombro, pero te tiende a inmovilizar o a que te duela el brazo, el cuello y al final definitivamente es como el dolor de muela. Lo tenía acá, pero te duele toda la cara y al final no sabía dónde definitivamente. Exactamente, sí. Para eso, obviamente lo manejan con medicamentos. Cuando no se llega a la cirugía, ¿se lleva, no es cierto, todo un trabajo de terapia que no es lo que sea? Sí. Ahora, ¿ese dolor se quita con el tiempo o va y vuelve? Es relativo. A veces el dolor viene, se va, igual depende mucho del tratamiento. La verdad es que si es que uno hoy en día establece un vínculo importante con el paciente, el paciente se compromete, en general los pacientes andan bien. La única parte que a veces puede ser un poco tedioso, el hecho de tener que hacer mucha terapia, digamos, pero la verdad es que si los pacientes cumplen con las pautas, cumplen con los ejercicios, en general andan bastante, bastante bien. ¿Esto se va agravando también con un poco la parte del trabajo, la parte laboral que pueda tener uno? ¿O en el fondo, en el movimiento del día a día, el normal? Algunos trabajos pueden hacer que los síntomas, o sea, la sensación de malestar, aparezca. Sin embargo, hoy día en Chile, la ley de accidente del trabajo, 16.744, no acepta las patologías del manguito rotador como laboral, en general, por final. Porque la verdad que se ha establecido que no hay un vínculo directo entre un trabajo y esta alteración. Por lo tanto, el 98% de las veces las mutualidades no acogen esta lesión del manguito rotador como laboral, habitualmente. Doctor, entramos, no sé si en esto definitivamente o nos toma todo, cuando se habla de la artrosis. Claro. Nosotros los médicos ocupamos el término artrosis básicamente para expresar o decir que hay un desgaste en una articulación. Correcto. Una articulación es el lugar donde se juntan los huesos y se provoca un movimiento, o sea, la bisagra. Ya es palabra sencilla. Aquí lo que se desgasta al comienzo no es el hueso, sino que el cartílago que recubre los extremos del hueso. Eso es lo que se desgasta y eso se llama artrosis. Bien. Entonces, efectivamente, el hombro es una articulación, es una bisagra y tiene cartílago. Hay diversas causas por las cuales se va perdiendo este cartílago y se produce artrosis, pero una de las más frecuentes nuevamente es la lesión del manguito rotador. Hay pacientes que han tenido lesión del manguito rotador por mucho, mucho tiempo, se van aguantando el dolor, no consultan y resulta que de repente son 10 años o 15 años con esta lesión y el hombro ha trabajado mal durante 10 o 15 años y se provoca este fenómeno de artrosis que es desgaste. Ahora, naturalmente, hay desgastes que son leves y desgastes que son severos. Claro. Y ahí también, según eso, uno va estableciendo el tratamiento. La primera etapa del tratamiento básicamente son el manejo del dolor. ¿Y por qué? Porque aún hoy en día, en ninguna parte del mundo, se ha encontrado un tratamiento con medicamentos para recuperar cartílago. Eso no existe, ni aquí ni en ninguna parte. Entonces, lo que hacemos nosotros en las primeras etapas es el manejo del dolor. Cuando estas artrosis son muy avanzadas y en el caso del hombro es muy avanzada, el dolor es invalidante, las personas no pueden hacer sus cosas del día a día sola, como, por ejemplo, levantarse el brazo, lavarse el pelo, incluso llevarse la mano a la boca para alimentarse. Ahí eso ya es un problema importante. Bien. Y el dolor, que no se les pasa, que es permanente y diario. Y ahí, en ese caso, hay algunas personas que se les indica una cirugía que se llama prótesis o artroplastía. ¿Qué significa esto? Básicamente que nosotros hacemos una cirugía en donde sacamos el segmento enfermo y lo reemplazamos por un elemento protésico, o sea, por un elemento artificial, que habitualmente son combinaciones de metal y plástico especiales. Y esta persona, entonces, puede volver a manejarse de manera autónoma, independiente, se le quita el dolor. Bien. En el caso del hombro, lo que estamos haciendo hoy en día es una prótesis, que se llama prótesis reversa de hombro. Bien. Hemos hecho varias cirugías, una cirugía bien de vanguardia, en general en el mundo y aquí en Punta Arenas también. Hace tres años atrás hicimos la primera cirugía de prótesis de hombro en el hospital regional, para pacientes beneficiarios de FONASA. Y la verdad que ha sido un éxito, los pacientes están muy, muy contentos. Es una cirugía, como les digo, de vanguardia, es bien costosa, las prótesis son costosas, pero la verdad que los resultados son fantásticos. Los pacientes andan muy, muy, muy bien, se les quita el dolor y la calidad de vida aumenta de manera considerable. Así que en casos de astrosis, ¿cierto?, que son muy, muy avanzadas, tenemos esta opción hoy en día. Como te digo, es bastante nueva. Recién en el año 2000, 2004, se popularizó en el mundo. Que para tiempos la medicina, bueno, entre el 2004 y el 2020 es bien poco, digamos, para tiempos de medicina, de desarrollo científico. Y ya hace tres años estamos haciendo, estoy haciendo esta cirugía aquí en Magallanes. Estas piezas que definitivamente se reemplazan en este tipo de cirugía, ¿cuánto duran? ¿Tienen un tiempo? Sí, tienen tiempos de duración, no son eternas. Claro. Bien. Todas estas prótesis son prótesis que nosotros tenemos que importar. Se traen básicamente de Estados Unidos, son hechas a medida. Porque, bueno, naturalmente todas las personas tenemos un tamaño distinto. Exactamente. Y todo eso, la verdad, involucra un costo elevado. Bien. Traer cosas, importar y máxima medida, todo eso. Entonces son costos importantes. Pero, finalmente, si bien tiene costos elevados, los pacientes FONAS son beneficiarios, por lo tanto, habitualmente se manejan bien. Y funciona muy bien. Así que la verdad es que vale la pena este tipo de cirugía y la verdad es que los beneficiados son las personas. ¿Cuánto, doctor, hemos evolucionado en este sistema? Porque definitivamente hoy día hablamos de exportar, de reemplazar. ¿Cómo hemos llegado también a algo que, como dice usted, hace tres años que estamos recién... Sí. Eso significa que con todo lo que nos costaba a nosotros antes de llegar a este tipo de lesiones, hoy día hablamos de reemplazar, hemos avanzado, hemos evolucionado en el tema de la medicina en la región de Magaña. Sí, sí, yo puedo decir con total certeza y que, la verdad, los tratamientos, no solo en mi especialidad, sino que en otras especialidades, que se están haciendo hoy en día en Punta Arenas, hay mucho tratamiento a vanguardia. La medicina está bastante a un buen nivel en la ciudad, especialmente en una ciudad como esta, es una ciudad pequeña de 150.000 personas. En todos los países del mundo, las ciudades pequeñas tienen hospitales que no son muy resolutivos. Claro que sí. Eso pasa en los países desarrollados. También, si tú vas a una ciudad de 150.000 habitantes en Estados Unidos, no tiene un buen hospital. Pero aquí, la verdad, por la lejanía, qué sé yo, los programas y los desarrollos que se han hecho, la verdad es que hay tratamientos de vanguardia en varias partes. En el caso de lo que yo hago, la traumatología, los elementos y las cirugías que hacemos hoy en día son las mismas cirugías que se hacen en el mundo desarrollado. Son las mismas marcas de prótesis, las mismas cirugías. Yo felizmente, bueno, tuve la oportunidad de estudiar en Barcelona esta cirugía y usamos exactamente las mismas prótesis, las mismas cirugías, lo mismo que se usa en Estados Unidos. Así que, la verdad, es que el nivel de desarrollo en estas cosas es similar al de un país desarrollado. Hablamos, por un lado, de la evolución de la parte de la medicina, pero usted mismo me dice ahora, ¿no es cierto?, que he estudiado en Barcelona, ¿no es cierto?, cuánto hemos evolucionado también con nuestros profesionales, el mismo hecho hoy día que estamos aquí en la clínica IMED, que también es una clínica de lujo, con mucha tecnología, con definitivamente todo el avance a mano. Eso obviamente va marcando un precedente de lo que hoy día volvemos a tocar, es la actualidad. En la actualidad, ¿cómo nos manejamos hoy día con el desarrollo de la medicina en Maracu? Sí, como te digo, yo creo que tiene un muy buen nivel para el tamaño de la ciudad, ¿bien? Y eso, la verdad, no solamente refleja un desarrollo tecnológico, científico, de materiales y de acceso a productos, sino que también detrás de eso, y que para mí lo más importante, es que hay un valor humano detrás. Cuando nosotros hacemos esta cirugía, cuando nosotros hacemos estos tratamientos, no depende solo de un médico, detrás de eso hay un montón de gente súper importante. Los arsenaleros para nosotros son un pilar fundamental en la cirugía, están muy bien preparados. Ellos podrían estar en cualquier hospital de un país desarrollado perfectamente, manejándose muy bien. Tenemos kinesiólogos que son muy competentes, el equipo de enfermería, los técnicos paramédicos, los anestesistas, que son los colegas médicos que nos otorgan la anestesia, que son realmente de un manejo increíble. Entonces, el valor humano y la calidad de gente que hay en la ciudad realmente me ha sorprendido. Que nos pasaba mucho, si hablábamos, nos remontamos muchos años atrás, es otro... Este Magallanes que definitivamente dependíamos todos de la capital. Sí, no, la verdad ahora sí, hay algunas cosas de las cuales dependemos porque es imposible poder manejar todo. Pero para una ciudad de este tamaño y en esta ubicación geográfica, creo que hoy en día la salud está marcando vanguardia. Sé que le tengo que preguntar antes que me haya, porque tengo una consulta, la tendinitis. Y discúlpeme que nos vamos a otra área, pero es muy frecuente hoy día quizás también en invierno, el frío, los dolores, abusamos hoy día mucho del computador, el manejo del brazo. Sí, las tendinitis en general son una patología frecuente, uno lo ve bastante. Ahora, hay distintos tipos de tendinitis, sigo en el segmento, hay tendinitis del hombro, del codo, y todas se comportan distinto. Y efectivamente están muy relacionadas a la actividad que uno desempeña. No necesariamente laboral, sino que a veces uno tiene un hobby o un deporte, qué sé yo, o la señora está tejiendo todo el día en la casa. Y en general, en general, se ven más tendinitis cuando hay movimientos repetitivos. Las tendinitis en general no se producen por un evento único de fuerza, como, no sé, empujar una camioneta o algo, sino que más bien aparecen cuando hay movimientos repetitivos y constantes en el tiempo. No son graves en general las tendinitis, pero provocan bastante malestar, bastante dolor y molestia. Pero efectivamente hoy día podemos manejarlas bastante bien. Aquí tenemos equipos importantes, tenemos un aparato muy nuevo que se llama ondas de choque. Eso tiene un tratamiento muy efectivo. Así que sí podemos hacer cosas, la verdad. Se puede manejar bien. Más allá de lo energético y todo eso que constantemente manejamos. Hemos avanzado un poco. Pero en el caso del administrador, el que maneja hoy día definitivamente, porque tengo mucha gente que trabaja en oficina y me quieren consultar al traumatólogo, este trabajo de oficina, sentarse frente al computador, estar con el mouse todo el día en el manejo, que además hoy día en tiempo de pandemia pasamos muy encerrados. ¿A qué se debe y cómo se maneja? Porque definitivamente igual, volvemos al mismo, me duele todo el brazo. ¿Eso puntualmente hay una zona que definitivamente se enfoca todo eso? Sí. En el caso de los trabajadores de oficina, que desempeñan tareas más o menos similares, efectivamente hay dos tendinitis que son las más frecuentes, que son básicamente las tendinitis del codo y de la muñeca. Sí, hay tratamientos que podemos hacer. Las tendinitis siempre han sido bien rebeldes de manejar. Tienen como esa característica propia de las tendinitis. Sin embargo, hoy en día podemos hacer cosas para tratar de sacárselas de encima y podemos tener éxitos de un 80, 90%. Básicamente aquí ha entrado con mucha fuerza esto que te acabo de comentar, que es un tratamiento que se llama ondas de choque, que es una máquina básicamente que te colocan encima del codo, de la muñeca y tira una vibración que se llama ondas de choque. Bueno, detrás de eso hay un montón de tecnología. Y ese tratamiento tiene un éxito súper, 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 súper alto. Una cosa que no conseguíamos hace un par de años atrás. Y ese tratamiento también lo tenemos disponible aquí en ClínicMet. Es bien, bien, bien exitoso. Qué bueno. Tenemos harto esto. Es que son cosas del día a día que comúnmente uno mismo las sufre y obviamente trae a colación las consultas de los amigos, de la gente cercana a uno. Doctor Francio Meneses, queremos agradecerle que haya estado hoy en nuestro primer programa junto a usted, de acá de la ClínicMet. Le dejo las pantallas para despedirse y bueno, definitivamente que podamos volverlo a tener en otra ocasión, conversar y hablar de salud. Es un tema que día a día vamos creciendo totalmente. Necesitamos estar actualizados, evolucionando y como le dije, ese es un espacio que lo tenemos hoy día en televisión y que definitivamente lo construimos entre todos. Así que agradecerle, doctor Meneses, que haya estado hoy día con nosotros. Le dejo como las cámaras para despedirse y bueno, definitivamente también avalar y decir que estamos hoy día en una clínica IMED de lujo, que tenemos todo a mano y actualizado definitivamente con la tecnología. Bueno, gracias Cristian, gracias por invitarme. Un saludo a todas las personas que nos ven. La verdad es que hay muchas cosas que van pasando en mi especialidad, en otras especialidades y la verdad es que todas estas cosas que nosotros hacemos en el área pública y privada, lo único objetivo que tienen es tratar de ayudar a las personas. Así es. Así que bueno, seguimos adelante y gracias por invitarme. Muy bien, aprendimos algo más. Bueno, muy bien. Gracias, Fran. Gracias. Junto al doctor Francio Meneses, concluimos este primer bloque y vamos a una pequeña pausa comercial y estamos de regreso aquí justamente en la clínica IMED. ¡Gracias! 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 Un screening aceptado como para poder filtrar aquellos pacientes que están con fiebre. Uno puede estar con fiebre por otro motivo, pero la primera cosa que uno piensa en este momento es que puede hacer COVID. En la toma de temperatura, el aseo de mano con un dispensador electrónico de alcohol que te da justo la dosis para que te puedas lavar la mano, asearla. Está el pediluvio que es para poder asearse la planta de los zapatos, el calzado con el que tú vas. Y nosotros tenemos afortunadamente dos salones de espera, dos halls en el primer y segundo piso que nos ha permitido dar máximo distanciamiento a nuestros pacientes. Retiramos todas las sillas y las mesas que invitaban a sentarse juntos, las queremos guardar en bodega y solamente dejamos sillones para una sola persona, de tal manera que obligadamente la gente se mantiene distanciada. Eso ha sido muy bien valorado por nuestra comunidad, porque tienen la seguridad de que entran y no están en contacto unos con otros. Obviamente está también el uso obligado de la mascarilla. Y en el caso de que los pacientes tengan algún síntoma o vengan con fiebre, se les hace una encuesta para descartar o bien sospechar y en ese caso mandarlo al servicio de urgencia o hacerse exámenes cuando haya una sospecha de coronavirus. Qué bueno que lo que dices y describes muy bien, porque así, no sé, hoy día, más allá de la confianza, justamente la gente en su casa está además con ese tema de desconfianza, de no ir, de poder contagiarme. Estamos un poco involucrados en ese cuento, entonces qué importante cuando nos describe de buena manera, sobre todo, que lo hemos visto al momento de llegar y todo, que está esa seguridad de poder atender de buena manera y confiablemente a la comunidad. Sí, absolutamente. Mira, también nosotros tenemos una planificación muy estricta y rigurosa y regular, al mismo tiempo bastante regular, de lo que son las frecuencias de aseos, ¿ya? Tanto en las consultas médicas como en los espacios comunes, como son los pasillos, los ascensores y nuestro personal no solamente tiene un compromiso per se de hacer bien su trabajo, su pega, sino que además está constantemente, están siendo, como se llama, entrenados, por cierto, e instruidos en la importancia que tiene esto, por lo tanto, nuestro personal tiene conciencia de lo que está haciendo, no es solamente un trabajo mecánico el que realizan, sino que saben qué es lo que están haciendo, la importancia de lo que están haciendo nuestro personal de aseo y por lo tanto eso genera no solamente convicción en el desempeño, sino que además un compromiso en el trabajo. Es muy, muy interesante, eso es muy importante, ¿ya? Por ejemplo, nosotros testeamos la superficie con bioluminescencia, de tal manera que periódicamente estamos viendo cuáles son las áreas que concentran mayores bacterias, por ejemplo, los teclados de los computadores, a pesar de que estén forrados con bolsa nylon, no basta con eso, sino que hay que estar cambiando constantemente la bolsa nylon, porque al tener mayor contacto concentran bioluminescencia, entonces estamos también objetivando y concentrando o enfocando nuestras medidas de asepsia y antisepsia. No es una cosa al azar, no es disparar a la bandada, sino que es concentrar los esfuerzos en aquellas zonas que pueden concentrar el riesgo de transmisión o contagio de enfermedades. Marco Arturo es el director médico de esta clínica, y la verdad que hoy día tú ingresas y ves la cantidad de profesionales altamente calificados que tienen hoy día como equipo de trabajo Clínica Aimee. Definitivamente está todo lo que tú necesitas para poder venir definitivamente a atenderte lo que obviamente requieras. ¿Qué significa ese avance para Clínica Aimee al tener este equipo de trabajo? Bueno, primero consolidar un modelo de atención que nosotros ideamos cuando partimos con este proyecto. ¿No es cierto? El ideal o el producto o el servicio que la gente busca es que los servicios estén integrados en un mismo lugar. A eso apuntamos y hacia eso estamos avanzando. Nos falta todavía camino por recorrer, porque es una clínica muy nueva, tenemos recién apenas dos años, y dos años con barrera, digamos, con pandemia. Entonces, no ha sido fácil transitar en este periodo, justo nos tocó este periodo. Sin embargo, de esta crisis hemos sacado muchas enseñanzas. Yo creo que frente a la crisis, la actitud positiva de nuestro equipo ha sido desarrollar y buscar ideas, ser innovadores, ¿no es cierto?, creativos y romper paradigmas que estaban instalados, digamos, por mucho tiempo. Con respecto a tu pregunta, nosotros tenemos un abanico de especialistas, que casi todas las especialidades más solicitadas, ¿no es cierto?, tenemos 20 consultas médicas, siempre estamos teniendo, por entre comillas, problemas, porque siempre tenemos médicos que quieren atender acá y ya están copadas las 20 consultas, y estamos entonces en ese caso satisfaciendo la demanda de los médicos a través de bloques horarios. Algunos trabajan todo el día y tienen su propia consulta y otros vienen por bloques horarios, ¿ya? Y normalmente nosotros, a través de la página web que estamos trabajando y a través de las redes sociales, le estamos informando al público quiénes son los médicos que atienden y en qué especialidades. Habilitamos dos personas que contestan el teléfono y devuelven las llamadas, porque al tener tantas llamadas telefónicas colapsan las líneas, por lo tanto tenemos un compromiso de devolver las llamadas, no siempre la gente de repente se queja y dice, estamos llamando, estamos llamando, pero no es porque nadie le quiera contestar, sino porque hay tantas llamadas, tenemos registrado el número de llamadas que supera lejos los mil y tantas llamadas diarias. Así que hay estas cosas que hemos ido perfeccionando, mejorando, tenemos una plataforma informática desarrollada por nuestros propios profesionales de la informática, que ha sido muy buena porque es un traje hecho perfectamente a la medida, de tal forma que estamos usando, yo siempre digo, inteligencia local, ¿no es cierto? Y no solamente mirando al norte o mirando a otras partes para traer a la región modelos de atención o soluciones que no siempre son prácticas o aplicables. Siempre estamos hablando del centralismo, de centralizar el país, pero uno ve en la práctica, tanto en el área pública como privada, que hay una tendencia un poquito cómoda incluso a veces a que la gente reciba las instrucciones y las soluciones desde el nivel central. Cuando nosotros somos una zona aislada geográficamente, pensamos de diferente manera, tenemos una temperatura distinta, tenemos necesidades distintas, y creo que en alguna entrevista anterior, no sé si te lo dije a ti, Cristian, pero yo que soy de Santiago, cada vez pienso que esto que se dice entre talla y talla como la República Independiente de Magallanes es en el fondo una República Independiente que tiene su propio ingreso per cápita, tiene sus propias necesidades, sus propias satisfacciones. Y en la medida en que nosotros seamos capaces de entregar servicios de alta gama, con alto estándar, vamos a cautivar la atención y la satisfacción de nuestra población. Si al final aquí estamos apuntando a hacer las cosas bien, y mejor que lo que se dice, se hace en Santiago, se hace en las grandes ciudades. No tenemos por qué tener una ciudad pequeña con servicios pequeños. Podemos tener una ciudad chica, pequeña en población, con servicios de primera categoría, o sea, de alta gama. Claro que sí. Marco, inevitable no preguntarte, bueno, tu concepto sobre esta pandemia, algo que pensábamos que en marzo iba a nacer 3, 4 meses y ahora definitivamente ya no va a pirar todo el año. Bueno, yo tengo que aclararte que no soy infectólogo ni epidemiólogo, como para dar una opinión más detallada, ¿no es cierto? Pero yo tengo la impresión de que como se ha movido la pandemia, bueno, por supuesto que uno sigue así, se siguen los reportes y eso es de acceso público, como se ha movido la pandemia, ¿no es cierto?, y los intentos de frenarla, vamos a tener probablemente cada vez oleadas, así a lo mejor se van a distanciar un poco más, van a tener menos impacto, pero yo no creo que la pandemia sea como un residuo común, que llegó y se fue, esto va a durar, yo creo, probable, ojalá no durara años, pero yo creo que va a durar varios meses más, ¿ya?, y las medidas restrictivas van a permanecer, y el impacto socioeconómico también nos va a seguir dando duro, ¿ya? En ese sentido nosotros tenemos un fuerte compromiso, primero con nuestro personal, nadie de nuestra clínica ha sido desvinculado, a nadie se le ha bajado el sueldo, creemos nosotros que estamos preparándonos para que cuando venga la reactivación, las mismas personas que han sido preparadas en tiempo de pandemia, el servicio, ¿no es cierto?, cuando se vaya normalizando y volvamos a una nueva normalidad, nuestros propios funcionarios estén ultra preparados, ¿no es cierto?, para atender cada vez mejor, ¿ya?, pero yo creo, Cristian, sinceramente que vamos a tener pandemia por un tiempo más, y nuestros planes de desarrollo y nuestros planes de contingencia se están preparando bajo esa seguridad o bajo esa estimación, que esto va a durar harto, no estamos pensando en que mañana vamos a aflojar y mañana partimos con la normalidad, ¿ya?, por lo tanto ya nos hicimos cargo de preparar planes planes de atención, planes de asepsia, horarios de apertura, distribución del personal, todo lo que significa administración de los recursos humanos y los recursos físicos para atender esta nueva realidad, o sea, adaptándonos a una nueva situación, como podría ser cualquiera otra, digamos, que tenga injerencia local o injerencia mundial, en este caso una pandemia, pandemia a nivel mundial. Claro, sí. En ese sentido, afuera, afuera la comunidad, la gente se ha tenido que reinventar, acá ustedes han tenido que reorganizarse, reimplantarse en muchas situaciones, y en qué pie queda definitivamente Clínica IMED hoy día, entregando un servicio, ¿no es cierto?, espectacular en tiempos de pandemia, y esto, como dices tú, va a durar un tiempo, pero pasado eso, va a quedar la experiencia para todo lo que ha sido y también en cómo mejorar, porque como alguien dice por ahí, nadie nos enseñó a vivir en pandemia. Mira, yo creo que una de las cosas que nos debiera enseñar la pandemia es que el histórico distanciamiento que existe de los recursos públicos y privados debería haber una visión más integradora, yo creo que de alguna manera eso se ha ido logrando, porque siempre es mejor sumar que separar. Así es. Por lo tanto, la pandemia nos debe enseñar a que los recursos que pueden ser limitados, escasos, en la mañana venía escuchando en la radio los grandes problemas que tienen muchas personas porque las importaciones se demoran y no le pueden dar fluidez a sus servicios, o sea, un mecánico necesita que le llegue parte de un motor, las pide y no llegan, no llegan, entonces tiene a su cliente pendiente, el cliente lo puede mover el camión, etc. O sea, se va generando una cadena de problemas, digamos, que se van arrastrando. Entonces, yo creo que lo que yo veo como una primera señal positiva es que se abren las mentes y los corazones, la voluntad para poder integrar los recursos públicos y privados bajo una sola administración o bajo una misma posibilidad de acceso. Nosotros estamos fuertemente comprometidos con el sistema público, de hecho, formamos parte de la red de atención primaria integral. La estrategia del gobierno en el sentido de manejar la pandemia ha sido la de administrar los recursos públicos y privados. De hecho, tú sabes, ¿no es cierto?, y de público conocimiento que las aeroevacuaciones a hospitales de Santiago son tanto hospitales como clínicas. O sea, uno podría decir, oye, pero están trasladando pacientes para otros lados. Claro, o sea, se trasladan a donde bajó la pandemia quedan recursos sobrantes, no sobrantes, pero no usados. O sea, ahí se liberaron un par de ventiladores. ¿Dónde? En el Hospital San Juan, en Santiago. Ya, arriba de un avión, se llevan para allá. Al revés. Podría ser también que nosotros superáramos la pandemia y nosotros tuviéramos capacidad de atención y los pacientes de Coyhai, de Puerto Montt, incluso de Santiago, se vinieran para acá. Entonces, esa ha sido una demostración de que hay que mirar esto con altura de mira y con una visión integradora de servicio. Eso yo creo que es lo más importante. Sin duda. Marco, para ir finalizando, este programa que hoy día definitivamente lo hemos hecho hoy día acá desde la clínica IMES. Hoy día sin duda, todo nos preocupa, sobre todo el tema salud, que es lo más importante hoy día, tener salud. Y en eso también, con esta pandemia, estamos ahí, que obviamente tengamos todo a mano, las alternativas, las soluciones. Y en eso de clínica IMES ha sido importante porque, como lo dijiste en la conversación anterior que tuvimos hoy día, si lo lleváramos a la parte de computación, estamos en línea con Santiago y definitivamente tenemos al menos las soluciones y los conocimientos para entregárselos de buena forma a la gente ahora, en el momento cuando lo quiere saber. Sí, claro, claro que sí. Bueno, el primer mensaje que uno tiene que enviar a la población es que por la creciente tasa de pacientes contagiados, ¿no es cierto?, esto pone en riesgo que las poblaciones de mayor riesgo como son la gente con sobrepeso, las personas de tercera edad, ¿no es cierto?, o los pacientes que tienen tratamiento corticuidal. Hay una serie de poblaciones de alto riesgo que tienen que extremar sus cuidados, ¿ya? Cuidar a nuestros abuelitos en la casa, evitar hacer el asadito el fin de semana, y aquí, la típica, aquí no va a pasar nada, ¿ya? porque no solamente ellos van a colapsar los servicios de salud al tener una capacidad limitada de oferta a los servicios de salud y la sobredemanda colapsar y que no ocurra lo que pasó en países desarrollados, tan desarrollados como Italia o España, donde la gente no tuvo acceso a un ventilador mecánico, mucha gente falleció, hay que tomarlo muy en serio eso, y eso es importante porque los sistemas tienen capacidad de respuesta, pero también tienen umbrales de respuesta, o sea, ¿hasta dónde pueden responder? Por sobre esos umbrales, los sistemas no son capaces, por mucha inversión o muchos recursos que uno le inyecte, hay una capacidad máxima. Por ejemplo, Cristian, en todas partes ocurre que si alguien sale COVID positivo, ¿no es cierto?, sus contactos tienen que aislarse en cuarentena, por lo tanto, si, por decirte, aquí nosotros tuviéramos un caso COVID positivo, tendrían que aislarse todas las personas que fueran contactos estrechos, y no solamente se va a ese, sino que se van a cinco más. Entonces el problema que nos podemos enfrentar es que no solamente los recursos físicos, los equipos, los tengamos a mano, o que puedan realmente en algún momento escasear, sino que el personal sanitario esté también cuarentenado y tengamos menos capacidad. Así es. Así que, y en ese sentido también hay muchos profesionales y técnicos que están viniendo de otras ciudades a trabajar a Punta Arena, y lo mismo de Curriconarica, Coyhaique, en otras ciudades. Así que, bueno, paciencia, tomar en serio el tema, cuidarse muchísimo, ¿no es cierto?, y acudir a los servicios de urgencia, cuando, o sea, acudir a los servicios de urgencia, a los servicios médicos, cuando sea necesario, ¿ya? Para eso nosotros hemos extremado nuestras medidas, como te contaba al principio de la entrevista, nuestras medidas de asepsia, antisepsia, para recibir con estándares de seguridad a todos nuestros pacientes que acuden a clínica y menos. Perfecto. Marcos, gracias hoy día por haber estado con nosotros, conversando, definitivamente habernos recibido en tu casa, y, como digo, y repito, este es un programa que lo tenemos en televisión y lo hacemos entre todos, sobre todo cuando hablamos de salud. Me parece muy bien, te agradezco la entrevista, muchas gracias. Gracias a ti. Junto a Marcos Holguín, director médico de la clínica IMED, cerramos nuestro programa hoy día de Vida Saludable, y nos vemos en 7 días más, con otros grandes invitados. Nos vemos. Chau, chau. Pingüino Multimedia presentó Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región, a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González. Vida Saludable, Vida Saludable, Vida Saludable, Gracias.